Muy buenas a todos, estamos acá en un novio para el canal, esta vez acaba de salir la semana 5 Acaban de salir los nuevos desafíos de esta Season 7 de Fortnite Y bueno, les voy a estar leyendo los desafíos y les voy a estar explicando la manera para mí de hacerlos más fácil Bueno, empecemos por los gratis, los que no se necesita el pase de batalla El primero dice, fase 1 aterriza en pico polar Y hay 5 fases, o sea, se van a tener que aterrizar en 5 lugares diferentes La verdad, nada que decir, un desafío bastante fácil, solamente tienen que aterrizar ahí, tienen que caer en ese lugar Y les contará el desafío, muy muy fácil El próximo también es muy fácil y les voy a contar por qué Dice, enfrige daño a estructuras de los enemigos 5000 Yo les recomiendo en este desafío venirse acá a sala, aprovechen que está este modo ahora Fíjense, refriga por equipos, es un modo en el cual podés reaparecer Y es un modo en el cual hay mucha gente y va a haber muchas construcciones Y les recomiendo tirarse donde hay enemigos, básicamente Y cualquier estructura que vean, la pueden romper, la verdad Si tienen un arma explosiva, mejor, más fácil Y si no, la pueden romper con pico, la pueden romper con armas, así Con cualquier arma, la verdad, le pueden tirar con un subfusil La idea es romper estructuras de los enemigos Cuando rompan las suficientes y cuando causen daño suficiente Les va a contar el desafío Este es el modo más fácil por hacerlo, los modos de 50 contra 50 La verdad son los más fáciles porque hay mucha gente construyendo Y el desafío se hace bastante fácil Pero lo pueden hacer en partidas normales también, en modo escuadrón, en la que quieran Pero básicamente es más fácil en los modos 50 contra 50 al haber mucha gente construyendo del otro equipo Bueno, y pasemos al próximo desafío que dice Eliminación con arma con silencio La verdad, bastante fácil también en el modo este que les estoy diciendo De refrio por equipos Lo único que tienen que hacer es conseguir el arma Y mandarse Porque la verdad, si mueren pueden reaparecer de nuevo Hay reapareción infinita Así que, la verdad, podrían conseguirlo bastante fácil en ese modo también Tienen que matar a 3, así que bueno Pasemos al próximo desafío Que esta vez son del pase de batalla Llegamos a lo del pase de batalla Y fase 1 dice, baila en lo alto una torre de agua Así que nada, les voy a estar mostrando la localización de esta torre Y de las otras dos localizaciones para completar este desafío Bueno, y la primer localización va a estar justamente en Ciudad Comercio Fíjense, la torre de agua sería esta Y deberían... ahí está, les muestro en el mapa Ciudad Comercio Seguramente muchos conocen esta zona básicamente Y lo que deberían hacer es bailar A mí no me va a contar porque estoy en modo playground Y les estoy mostrando dónde estaría Pero bueno, sería esta la zona Bueno, y la próxima localización va a ser justamente en Soto Solitario Fíjense en la torre esta Seguramente la conocen todos La torre esta, la más grande de Soto Solitario Fíjense dónde está la cabaña esta Deberían bailar acá No sé si es arriba justamente O es por acá Deberían bailar Y les contaría también la segunda parte de la misión Bueno, y la última se va a encontrar justamente en la zona nueva De esta Season 7 Aeródromo Ártico Fíjense que se lo estoy marcando en el mapa Ahí está Y bueno, fíjense esta zona Que bueno, anteriormente Era para conseguir una medalla secreta Justamente en la casa de ahí Y bueno, tienen que dirigirse A la parte donde está la antena Fíjense que la... La estoy marcando en el mapa Ahí, donde está la antena Deberían bailar Y así completarían la misión De bailar en diferentes lugares Bueno, y pasemos al próximo desafío Que dice Registra cofres en alameda huyente U oasis ostentoso La verdad Bastante, bastante fácil No hay que decir nada Solamente hay que tirarse En 50 contra 50 O en tirarse en solitario Cualquier modo la verdad sirve Para completar este desafío Solamente tienen que tirarse Y el lugar que yo les recomiendo Que se tiren en el lugar Que queda más lejos del autobús Porque si no mucha gente se va a tirar Y no les van a dejar agarrar cofres Así que nada Esa es la única recomendación Un desafío que no te pide Hacerlo todo en la misma partida Así que tienen todo el tiempo El mundo para completarlo Es solo registrar el cofre La verdad Bueno, y el próximo dice Busca entre un hombre roca gigante Un tomate colorado Y un árbol cercado Bueno Este es un desafío De los que antes eran las medallas Que estaban entre tres lugares Y bueno Le voy a estar mostrando Donde se localiza esta medalla Bueno Y esta medalla secreta Se va a encontrar justamente Al lado de Templo Tomate Fíjense que pongo el marcador este Del mapa Justamente arriba de la E De Templo Tomate Ahí va a estar Así que nada Me voy a dirigir Va a estar justamente La zona de acá Fíjense Ahí está Templo Tomate Ahí está el árbol Y justamente al lado De esa piedra Va a estar la medalla A lo de ese arbusto Fíjense donde se tiran todos Ahí va a estar la medalla Marco ahí de nuevo en el mapa Justamente en la zona De acá Y se va a encontrar Justo acá Bueno y para el último desafío Dice elimina un enemigo Desde cinco metros O menos de distancia La verdad Este desafío Lo podrían completar Bastante fácil En el modo De refleja Por equipos Porque pueden reaparecer Todas las veces que quieran Y cada vez que Reaparecen Se pueden mandar Al lado de un enemigo Con una escopeta Obviamente Lo tienen que matar Cerca Muy cerca Para que les cuente El desafío Pero bueno En ese modo Lo podrían conseguir Porque pueden reaparecer A mi me marca Uno de tres Porque recién Cuando fui a buscar La medalla Había matado Uno cuerpo a cuerpo La verdad Y no me di cuenta Del desafío Y bueno Me contó Lo maté ahí Cuerpo a cuerpo Y me contó No es lo recomendable Es mejor hacerlo Con una escopeta Y en el modo este Para hacerlo más fácil La verdad Yo tuve ahí suerte Ni me acordé Que está el desafío Y bueno Lo conseguí Así que nada Ahí terminaría la guía No es una semana En la cual Les puedo mostrar Muchas cosas Porque son La verdad Dos desafíos De ir a buscar Los demás Es de hacer daño A estructuras Y matar con cierta arma Que no lo podría mostrar Ahora Porque si no El video Me llevaría demasiado tiempo Así que nada Espero que les haya servido El video Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y Chau